Hola Tamara, sí, como vos decís, bueno, nos encontramos esta noche reunidos, una vez más, hablaba recién con gente que sale otra vez la solidaridad de la gente, porque siempre lo digo, que por ahí podemos pensar igual, distinto, tener nuestra diferencia, pero esto es lo lindo, que cuando sucede un caso lamentable como esto, todo el pueblo está junto para decir, dar una mano, más allá de lo económico, aportar lo que es familiar también, ¿no es cierto?, de sentir el sentimiento de que se sienten acompañados. Más en este caso, tratándose de estos dos muchachos, que vos los conocés, tanto Débora como Esteban, son un eslabón muy importante en Río Bamba, los dos cumplen un rol realmente de muy buena gente, vecinos a los cuales apreciamos mucho, y por supuesto a Félix y a Nacho también, ¿no? ¿Cómo fue el golpe de enterarse de esta noticia? Porque es verdad, sabemos que va a salir adelante, Felicitas es una niña llena de vida y va a superar esta etapa también, pero el hecho de hablar de leucemia con una niña tan chiquita, para una comunidad que es tan pequeña, donde nos conocemos todos, donde se sabe el día a día, ¿cómo fue enterarse de la noticia? Bueno, como vos lo decías recién, a todos nos cayó como un balde de agua fría, creo que a todos nos pasó que en los primeros días no tomamos dimensión de realmente lo que estaba pasando, y bueno, son las cosas que te hacen replantearte, que uno siempre dice, o nos quejamos porque no conseguimos tal o cual obra, o no podemos alcanzar alguna meta, y cuando suceden este tipo de cosas es cuando te das cuenta de que lo demás es superfluo, ¿no es cierto?, que lo que importa es la salud. Y como vos decís, yo tengo la firme convicción, y creo que hablo en nombre de todos los de Río Bamba, de que Félix va a salir bien, va a salir adelante, y vamos a tener de vuelta esta familia en Río Bamba, porque como te decía recién, es una familia que cumple un rol muy especial, él en su rol de policía, y ella trabajando en la comuna, hacían un equipo muy bueno, que complementaban muy bien con el resto de la gente, se habían adaptado muy bien a Río Bamba, por eso los extrañamos un montón, creo que los más interesados en que vuelvan pronto a Río Bamba somos nosotros, ellos nos llaman todos los días, nos dicen que no saben, no ven la hora de volver a Río Bamba, a compartir mates, cenas, charlas, y bueno, creo que más que ellos, nosotros estamos más esperanzados en que vuelvan, esperándolos, de todo modo, como vos bien lo decías recién, ha sido multitudinario la reacción de la gente, del apoyo hacia Felicitas y a esta familia que bien merecido lo tienen. Por supuesto, y también hablar un poco de la idiosincrasia de los pueblerinos, de nosotros que estamos en el interior del interior, estamos acostumbrados a conocer al vecino, estamos acostumbrados a ir caminando a todos lados, y bueno, nos toca una situación de enfermedad que nos lleva a una gran ciudad donde nos encontramos perdidos, donde estamos solos, porque no está el vecino, porque no está el amigo, porque no está la familia, ellos están solitos, pero pueden entrar de a uno a ver a Felicitas, entonces, como bien decíamos, no solamente está el factor económico, está el apoyo afectivo que uno pueda brindarles a la distancia, porque es muy triste para un paisano estar solo, lejos de su lugar, ¿no? Sí, y más en esta situación, ¿no es cierto? Aparte de encontrarse lejos, encontrarse en una situación de esta índole. De todos modos, créeme que se sienten muy acompañados, porque son innumerables las muestras que tienen de apoyo, las visitas que tienen a diario en Córdoba, siempre nos estamos en contacto, tanto en Débora como con Esteban, y nos dicen que es permanente las visitas, los mensajes, las cadenas de oración que tienen. Te aseguro que ellos mismos lo dicen, que no se sienten solos. Esperemos que todo va a terminar bien, mejor dicho, sí va a terminar bien, vamos a tener la suerte de tenerlos de vuelta. A mí me deja la enorme satisfacción de ver estos actos como los de esta noche, donde todo un pueblo y un pueblo vecino, como es Le Valle, se hace solidario en esta misma causa. Y vuelvo a repetirte, muchas veces hablamos de que tenemos diferencias, de que no pensamos igual, de que puede haber tal o cual cosa, pero lo importante es esto, que cuando alguien necesita algo, saben que tienen el apoyo. Y eso se da en el interior, tal vez en las ciudades no es tanto, pero en este interior profundo, como vos decís, tenemos esa benevolencia de que cuando hacen falta, todos decimos presentes sin importar colores ni clases sociales. Así que esta cena especialmente me llena una enorme satisfacción, no en sí, como vos decís, por la cena, por lo económico, sino por ver la respuesta de la gente, ver el apoyo de ustedes, de la gente de Le Valle hacia nosotros, un pequeño pueblo que nos apoyan en este trance. Y bueno, ojalá que esto sirva para que dejemos por ahí, como te decía, puede haber alguna diferencia muchas veces por fulbo, por lo que sea, por algún color político, y sirva para entender que somos un mismo pueblo y somos una misma gente. Por último, no quedó nadie en Río Bamba. ¿Quién quedó en el pueblo? ¿Están todos acá? Bueno, a modo de broma, hoy decíamos que el último que se venga apague la luz, porque no quedaba nadie en Río Bamba. Sí, bueno, ha quedado, por supuesto, la Guardia Mínima, de Policía, algunos han quedado, pero mayoritariamente los que han podido han dicho presentes esta noche para acompañarlos a ustedes, que han tenido tan buen gesto hacia nosotros. Gracias.